A su nombre, al nombre de Cristo, ¿Quién es el que vive? ¿Quién tiene? Y a su nombre, déselo fuerte, con vida, papá Dios, déselo con vida, aplauda con vida para el Señor. Acompáñese aplauso con un gloria a Dios, acompáñese aplauso con un gloria a Dios esta noche. A su nombre, a su nombre, abra su boca, desate su lengua, grite gloria en esta noche, grite gloria, grite gloria, grite gloria, grite gloria. Grite gloria en esta noche, ¿Quién es el que vive? ¿De quién es la gloria? 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 ¡A él sea la gloria! La gloria al que vive, esto está bueno aquí Póngase de pie si está sentado Vamos a entregar a la vasija de turno Vamos a aclamar por él El ambiente está preparado ya Para recibir la palabra del todo poderoso Y este ambiente está bueno Dios bendiga a cada hermano que está acá Cada pastor, los que han sido reconocidos Los que están por ahí adorando a Dios Los que están afuera pero en comunión Levante esa manito para arriba Vamos a orar por la vasija Que Dios tiene de turno para esta ocasión Y yo sé que ya Dios depositó en él Lo que tiene para cada uno de nosotros En esta preciosa noche Esto está bueno aquí Se ha sentido la presencia de Dios De manera extraordinaria Pero falta todavía Bendito sea el Cristo que vive Dios va a seguir hablando a su pueblo Padre en nombre de Jesús Nombre que sobre todo es nombre Amado de mi alma Me pongo de acuerdo con mis hermanos En esta noche Dios del cielo Creyendo que tú eres Dios Padre mío Presentándote La vasija que tú tienes Para esta ocasión Para esta noche Yo sé que ya tú le entregaste a él Lo que tiene para nosotros En esta ocasión Sigue ministrando Sigue hablando Sigue hablando a nuestras vidas Estamos prestos para escuchar tu voz En esta noche Sigue obrando Sigue rompiendo cadena Dios mío Sigue libertando Sigue salvando vida Dios del cielo Sigue desautorizando Tengo potente la tiniebla Que opera en los martes 13 Dios del cielo En el entorno Él está en tus manos Amados de mi alma Cielos abiertos Para que él pueda ministrar Y que venga a nosotros Tu reino En esta noche Que venga a nosotros Tu reino Amados míos Úsale poder mío Para gloria de tu nombre Tu hijo está en tus manos Señor Hazlo otra vez Y seguiremos dándote la gloria Del siervo del Señor Por este lugar Dele ese aplauso Al que vive A su nombre Si lo vas a alabar Alaba lo que se oiga Vamos Sube la alabanza Arriba Donde está la gente Que vino a alabar a Dios La gente que vino a alabar a Dios Con las manos arriba Los de acá Todavía están vivos Los de acá Y los de acá Están vivos todavía Y los de acá Todavía están vivos Vamos Yo quiero ver Si hay alguien Que verdaderamente Vino a alabar La presencia de Dios Hay dos tipos De creyentes En el pueblo Están los que vienen A ver que va a pasar En el culto Y están los que vienen A provocar Que suceda algo Usana Caballada Yo veo como Cuatro guerreros Que vinieron A provocar Que el cielo Se manifieste Aquí en la tierra Usana Lo conoce Que hay cuatro guerreras Que no le tienen miedo A la amenaza Que no le tienen miedo A los demonios Que no le tienen miedo A los que atacan A los aires Abre esa boca Y a la amenaza Yo creo que con todo Lo que se ha reprendido Aquí Se supone Que no hayan Serpientes Escondidas Se supone Que ya hayan Salido A la luz Se supone Que con las flechas Que se han lanzado Que con las espadas Que se han sacado Ya los demonios Hayan cogido Sus maletas Que lo que te pasa Que no puede A la melodía Que es la que Usana A la voz ¡A la voz! ¡Meme la boca! ¡Una talla Ando con la ayer! ¡Si van a abrir la boca! ¡Lo hagan! ¡Si van a abrir la boca! ¡Lo hagan! ¡Lo hagan! ¡Que si esto río! ¡Si esto río! ¡Tengo la viva! ¡Tan sueco! ¡Eso es! ¡Hay gente que vino a mirar! ¡Pero hay otros que vivieron a morar! ¡Pasota! ¡Presoreta! ¡Ludisua! ¡Pasota! ¡Pasota! Antes de llegar aquí Una pastora me dijo En una asamblea Que cuando vi el flyer Te dijo Está volando por ti Y vi un principado Que te esperaba Y yo le dije Pues que me espere Porque no voy solo Si el principado está aquí Yo voy con el príncipe de paz Lima Uce Yo no sé tú Pero yo no vine solo aquí Yo vine con el balón de guerra Y yo voy a su nombre Y yo voy a Rafa Y yo voy a secar ¿A dónde están los que vivieron aquí con alguien? ¡Pasota! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Muy bien En todas las naciones Hay algo que ataca al pueblo El fin de semana Cuando estaba en México En aquella campaña El último día de campaña Llegaron unos del cartel Con la cara de malo Jalaba Y una de las siervas me dijo Aquí se adora la santa muerte Y yo dije Que es bueno Porque yo vengo con la vida Y la muerte Y la muerte La muerte no le pudo resistir Él le dijo ¿Dónde está muerte? ¡Tú aquí puedo! La bomba en Israel Y está vacía ¡Es pausa ya! ¡Liva y ahí! ¡Aquí está la vida! ¡Aquí está la vida! ¡Aquí está! ¡Pasa más! ¿Dónde está lo que tiene la vida? ¡Siento la vida caminando! ¡Siento la vida rompiendo! ¡Siento la vida que pasa! ¡Tú tú no cruzan! ¡Siento la vida! ¡Aquí está la vida! ¡Dónde está la vida! Diga conmigo ¡Aquí está la vida! ¡A su nombre! ¡Gloria! Denle un aplauso fuerte A los tres grandes El Padre ¡El Espíritu Santo! ¡A su nombre gloria! ¡Gloria a Dios! Dios es bueno ¡Aleluya! Bendiga Dios al pueblo de Dios Cada pastor evangelista Ministro hermano En las redes del más grande Hasta el más pequeño Y desde el más pequeño Hasta el más grande Conmigo mi esposo Otra vez ¡Que salude! ¡Gloria a Dios! Y unos hermanos Que vinieron con nosotros Pastores Que levanten la mano ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Qué bendición grande También está mi hermano José De Puerto Rico También está por ahí ¡Gloria a Dios! Cada pastor Cada evangelista A mí respeto Gracias al hermano Steven ¡Gloria a Dios! Su amada esposa ¡Gloria a Dios! 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 Por esta bendición Que Dios nos otorga De estar aquí ¡Gloria a Jesucristo! Venimos de la iglesia De Exaida Allá en Puerto Rico Fajardo ¡Gloria a Dios! Reciba saludo De mi pastor ¡Gloria a Jesucristo! Juan Rivera Y Virna Resto ¡Gloria al Señor! Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Busca su Biblia Todo el que pueda Mi querido hermano En la primera carta A los Corintios Capítulo número 9 ¡Gloria a Dios! Versículo 25 Capítulo 9 ¡Gloria a Dios! En la primera carta A los Corintios Puede alabar a Dios Llegó la hora De oír la voz de Dios Ama usted Tu emacanda Ya Si usted no lo siente Algo le pasa a usted Yo me he quemado En esta noche Cada evangelista Que ha pasado por aquí Puerta algo de Dios Cada hombre de Dios Aquel jovencito Que cargan algo Ahora es que tienes que usarlo ¡Alar! Hay gente que le gusta Modelar la unción Por Facebook Pero aquí no la usa ¡Exacto! Hay gente que por YouTube Hay gente que le gusta La cámara Robarse la cámara ¡Ay, exacto! Sabe que hay gente Que alaba cuando le pasa La cámara por al frente ¡Hello! ¿Qué pasó ahí? ¡Gloria a Dios! Hay gente que le gusta Robarse el show Pero diga conmigo Esto no es un show Esto es en serio ¡Gloria a Dios! Aquí o tú matas a maleo Amalea te mata a ti ¡Alaba! Aquí o tú peleo Mujeres que vas a hacer ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué me molesto? Porque hay mujeres Que en la casa Le gritan marido Al esposo Y aquí no gritan ¡A su nombre! Cuando lo tenga Digo fuerte ¡Amén! Dice la poderosa palabra Con la bendición Del Padre, Hijo Y Espíritu Santo ¡Amén! ¡Amén! Todo aquel que lucha De todo Se abstiene Ellos a la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una Incorruptible Así que Yo de esta manera Corro No como la aventura De esta manera Peleo No como quien Golpea al aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea que Habiendo sido Heraldo para otros Yo mismo Venga A ser Eliminado Dele la mano Al que está a tu lado Y dígale Se ven de pies Pero diga conmigo Pero están caídos No, dígalo más fuerte Dale la mano Al de al otro lado Dile Se ven de pies Se ven de pies Pero dile Pero están caídos Están caídos Levante su mano Al cielo Salto Gloria a Dios Manos arriba Vamos Diga conmigo Dios Háblanos Diga conmigo Recibe gloria Recibe gloria De anticipación Sana Libertad Echa fuera Demonios Una vez Habló Dios Los veces He oído esto Que de Dios Es el poder Siéntese Siéntese Mi amado El que pueda Sentarse El que no Quede separado Gloria a Dios Diga conmigo Fuerte Se ven de pies Pero están caídos No, dígalo más fuerte Se ven de pies Pero están caídos Cuando saben Que no todos Tienen resistencia Yo veía gente Ahorita Que se estaba sacudiendo Ahora No, si te atreves En esta hora Pero hay gente Que cuando viene Esta parte Del mensaje Hay un espíritu De distracción Que le tapa Los oídos A la gente Para que no Oiga voz de Dios Porque cuando Dios Levantó al profeta Ezequiel En medio De aquel valle De huesos secos No le dijo Que le cantaron Corito Y tampoco Que le hicieron A pantomima Y tampoco Que un espectáculo Un drama Le dijo Ponte el pijo De hombre Y párate Que se vayan Y dile Huesos secos Oí Palabras De Dios El diablo No le tiene miedo A los coros Y tampoco A las alabanzas Pero cuando La boca De Dios Se abre El infierno Lo da la vida Gracias 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 Oiga bien Que bien Que bien Vamos a estirar Pero Se venga De pie Pero están caído La carrera del cristiano No es una carrera fácil Aquí para permanecer Hay que tener agallas Aquí para permanecer Hay que tener resistencia Que bendición Dios no anda con todo el mundo Mucha gente viene a estos eventos y actividades Con la expectativa de buscar algo Pero algo aprendido en estos años Yo no vengo a la actividad a buscar a Dios Yo vine con Dios a la actividad No sé si puedes alabar a Dios aquí A veces que hay gente que viene Y solo se sacude cuando se le habla de recibir Pero son pocos los que vienen a entregar algo Hay gente aquí que llegó cansada Hay gente aquí que llegó sin fuerza Hay gente aquí que no puede alabar a Dios Algo yo siempre he dicho Y es que nadie puede dar lo que no tiene Tú no le puedes decirle a alguien que alabe Si no alaba a Dios en la casa Y salgan la ley Solo porque hay gente que no siente a Dios en este En este sentido Porque hay ausencia de Dios en la casa Y aquí no se pueden brindar los pasos Yo manifiesto al público lo que yo busqué en el secreto Si yo tengo candela de mi en casa Candela de Dios se manifiesta en la actividad Si yo busco a Dios Ahora lo que alabas Si yo respeto mi en casa Yo respeto ¡Ay Dios mío! Hay gente que viene a esta actividad con la esperanza Con la esperanza de llenarse Con la esperanza de tener una experiencia Porque hay una ausencia gigante De Dios en los hogares Hay una ausencia en el lugar secreto Y por eso cuando Dios le habló a Jeremia En medio de los falsos profetas Que decían sueñé, sueñé Porque hay tantos profetas hoy Que ya no se sabe a quién escuchar Ahora todo sueña Ahora todo tiene misiones El problema es que la vista Cuando uno la larga Y de la conducta de los hombres Lo que profetiza no se ve reflejado en ellos Un rabacama santa Y si hay algo que cuidar en esta carrera No es el que Dios te use No es la lengua que tú hablas Si hay algo que tú tienes que cuidar Es el testimonio El diablo no odia tu lengua Pero el diablo odia Un hombre que tiene identidad Un hombre que tiene testimonio Tú besas a la gente que adora